Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a Los Clásicos de esta semana. Cada viernes les presentamos entrevistas, reportajes e investigaciones de valor histórico y que a su vez son de interés y relevancia actual. En este episodio de Los Clásicos les presentamos una entrevista con el ex presidente de Nicaragua, Arnoldo Alemán, realizada en 2016, un poco antes de las elecciones presidenciales en las que Daniel Ortega se reeligió por segunda vez consecutiva sin oposición y con la participación del PLC como partido colaboracionista. El doctor Alemán fue presidente entre 1997 y 2001 y bajo el siguiente gobierno de Enrique Bolaño fue procesado por corrupción y exonerado en 2009 bajo el gobierno de Daniel Ortega. Sus detractores lo acusan de ser corresponsable del pacto y del retorno al poder de Daniel Ortega por la reforma constitucional que redujo al 35% el porcentaje de votos necesario para ganar la presidencia en primera vuelta. Veamos la entrevista que realizó con Arnoldo Alemán el periodista Octavio Enríquez en 2016, uno de los clásicos de esta semana. Con las elecciones del 2016 en el horizonte, los actores políticos toman posición. El nombre de Noel Vidao resuena a la hora de hablar del candidato del Partido Liberal Constitucionalista. El expresidente Arnoldo Alemán, ya libre de todos los procesos legales por corrupción, bendice su candidatura. Yo hablé con el don Noel Vidao y me decía que usted le había ofrecido la candidatura. Yo no ofrezco nada a eso de repente. A mí me parece un buen candidato a Noel Vidao. Una persona capaz, una persona que se sabe expresar. Yo creo que si todos apoyáramos a Noel Vidao de una manera franca y sincera, sin ambiciones individuales o deseos de decir, dame tal cuota de participación, pudiera darse un fenómeno en Nicaragua como se dio el 25 de febrero de 1990. ¿Por qué ir a elecciones si se sabe que todo señala que va a ganar el presidente Ortega? La ley está sujeta a la Constitución y a las leyes electorales. Si no así, ¿qué perdés tu personería jurídica? Hoy, obtener una personería jurídica depende de una persona. Y si vos no participás de las leyes de ese país, perdés tu personería jurídica. Y dejás puertas abiertas como sucedió en Vigracia en Venezuela, cuando toda la oposición, los copellanos y no copellanos, decidieron no participar en elecciones. Muerto de risa, mi compañero y mi amigo Hugo Chávez, que ahí lo pueden ver los recetados, estamos juntos, Hugo Chávez y yo. Muerto de risa. ¿No van? No vayan, yo pongo lleno a los diputados. E hizo y deshizo lo que quiso. Alemán no olvida, y tampoco perdona. No pierde ocasión de culpar al expresidente Enrique Bolaño por sus problemas legales. No es muy cómodo echarle la culpa, por ejemplo, a ellos de la división del liberalismo, cuando usted bajó el techo en aquellos acuerdos famosos del pacto. Si no es por techo que ganas ni perdés. ¿Qué tal que hubiera tenido el 38% que hubiera sido José Rizo o hubiese sido Eduardo Montalé de quien sería el presidente? ¿Sabes lo que hubieran dicho? ¿Qué sabio ese jodido de bordo a Ardondo Alemán como me decía en ese tiempo? Bajó y puso, ¿cómo Eduardo Montalé de con el 38% es presidente? A ver, ¿cuál es la cuota de responsabilidad que asume usted? Ninguna. ¿Lo que está pasando en el país? La barbaridad de que hizo Daniel Ortega presentarse a practicar y comerse sin bastimento a Enrique Bolaño. Enrique Bolaño le pidió a sus 37 diputados y él solo tenía 8 para desaforar y encarcelar al único que le pudo haber ganado a Daniel Ortega en las elecciones del 2006. El presidente, pero parece, como lo dice, que usted sueña con Enrique Bolaño. No, yo no sueño. A mí me hizo soñar durante nueve años de encarcelamiento y injusticia que he estado, hasta lo que no he tenido, en juicio en Estados Unidos, en Panamá y en Nicaragua. Yo no sueño con territorio ni ingrato. Por ejemplo, no mire el pacto político con el presidente ahora, Daniel Ortega. ¿El que hizo obraño con Ortega? No, el de usted. Yo nunca hice un pacto con Daniel Ortega y hubo acuerdo y un diálogo y una plática con la oposición. Pero un diálogo que todo el mundo señaló que fue perjudicial para la institucionalidad del país. ¿Cómo se hubiera mantenido la institucionalidad del país cuando no teníamos los votos requeridos para elegir magistrados? Cuando uno iba a la corte o iba a la Contraloría, había contralores sandinistas y liberales. Eran justicia y corte de cuenta con la cara de un partido político. ¿Cómo hubieras hecho para elegir solo a tus candidatos? De una sola cuando no tenía los votos como los tiene hoy Ortega con 62 diputados que puede hacer y deshacer lo que le quiere y señale la Constitución. Yo siento que usted se sienta cómodo con el acuerdo que hizo con el presidente Ortega. Para mantener la institucionalidad del país. ¿Qué hubiera sucedido? Se hubieran vencido los pedidos de los magistrados. ¿Y vos crees que en ese pedido demócrata hubieran dicho que hay en el mismo cargo los magistrados en existencia? Doctor, pero usted, y es lo que ha señalado, un montón de críticos. Andi, usted está libre precisamente por platicar con Daniel Ortega. Al revés, yo pasé nueve años o siete años privado de mi libertad del 2002, que el ingrato de Enrique Buraño me somete, hasta el año 2009, en que me sobrensegue primero la corte de Atlanta. Mi acción es de Nicaragua y mi acción es de Panamá. Según reportes periodísticos, para noviembre del 2014, aún se mantenían congelados en Panamá 8.5 millones de dólares vinculados a una investigación, por supuesto, actos de corrupción de Alemán y 10 personas de su entorno. Pero el expresidente no acepta ese número ni esos cargos. Son 8 millones y medio de dólares. ¿De dónde salió eso? Nunca hubo 8 millones y medio. Pudo haber tenido otra persona, pero no a la fundación ni mucho menos a los de Alemán. ¿Le cobraron 8 millones y medio? No te pregunto. No pueden cobrar ni más. Ojalá que me dieran 8 millones para que me devuelvan después de lo que se ve aquí. ¿Cuánto dice aquí? Sí, doctor, pero yo le estoy hablando del dinero que dice la corte de Panamá, 8 millones y medio de dólares. ¿A dónde está lo que dice la corte de Panamá? Eso fue publicado, doctor. Señalame, no es cierto, eso no es. Son de otra persona que estuvo, que mi nombre menciono, que había que tenía de esa cantidad. La fundación. Pueden averiguar a esos periodistas. ¿No le da pena, vergüenza cuando la gente le señala y le dice en la calle, digamos, ladrón? Le doy los ojos como te lo estoy dando a vos. Hablando además ha sido el que se oye la opción y hubo desarrollo sostenido en Nicaragua como ningún otro gobierno ha habido y si hubiese habido corrupción no hubiera habido crecimiento ni desarrollo ¿de a dónde hubiese habido tanto desarrollo como hubo habido el gobierno de Rondo Alemán carreteras, escuelas, hospitales hoteles y todo lo que se construyó el gobierno de Rondo Alemán ¿cuándo? porque fue la creadora de la paz en Nicaragua Rondo Alemán casa presidencial cancillería todos los cinco hoteles que hubo en Nicaragua carreteras, escuelas todas las obras de progreso y desarrollo de este país desde Peñablanca hasta el Espínio hasta la mano para inventar para el gobierno de Rondo Alemán ¿dónde está la corrupción? doctor, pero si todos los días todos los días salió un caso diferente doctor, sus comitivas eran famosas por eso, por eso te lo pongo por escrito para que no salgan enteradas las cosas casos de Lins incluso casos de todos lados yo quisiera saber cuáles eran las cosas que había hasta que la corrupción debe llevar la comitiva todo el sector privado me acompañó a ir a Suecia para conseguir lo que ningún otro gobierno ha conseguido mil ochocientos millones de dólares después del MIS y uno de sus funcionarios doctor, Bayron Jerez se hizo una terraza con ese dinero yo no te puedo meter la mano al fuego por nadie la meto por Rondo Alemán y por eso te doy los ojos que a mí nadie a excepción de los medios de comunicación que fueron donde mejor estuvieron porque hubo verdadera democracia y verdadera participación y verdaderas entrevistas de prensa lo que me atacaban constantemente porque sabía que estaba en un régimen democrático atrevete a decir algo vos ahora de ese círculo que usted tuvo de amigos ¿quiénes siente usted que lo traicionaron? en política no hay amigos hay intereses los gringos no son amigos de nadie solo tienen intereses ¿cuál es el interés que tiene usted por ejemplo con el presidente Ortega? ningún interés tengo con el presidente Ortega ¿lo llama por teléfono? ¿se comunica con él? me ha felicitado en mi cumpleaños yo lo llamo cuando es su cumpleaños ¿cómo lo describiría? hombre astuto hombre que tiene al país con sueño y esperanza hasta vos crees el canal interoceánico que yo apuesto que no se construye se podrán hacer los dos puertos son necesarísimos y si me pidiera consejo le dije yo no lo hagas en Brito mejora Corinto pero si es necesario el puerto en agua profunda del Atlántico de nuestro país como el Monkey Point desde el tiempo de Celaya ahí estaba señalado el punto ahora los días que usted ha conversado con el presidente Ortega ¿alguna vez conversó por ejemplo cuando eligieron a su hermano y a su hija como funcionario público? no el partido propuso y salieron electos salieron electos ya te lo dije muerto de risa porque mi mano nunca ha estado manchado de sangre ni mucho menos haber robado nada fuera de lo que yo he trabajado y he tenido a través de lo que mi padre me dejado el doctor alemán continúa siendo presidente honorario del partido liberal constitucionalista y a pesar de ser percibido por la gran mayoría de la ciudadanía como un partido colaboracionista con el régimen Ortega Murillo el PLC hoy forma parte de la coalición nacional que promueve la unidad nacional opositora después de la rebelión de abril de 2018 este ha sido nuestro segmento los clásicos de esta semana gracias por acompañarnos compartan nuestro video suscríbanse a nuestro canal de youtube confidencial NICA para continuar apoyando al periodismo independiente ATÉ ます requiring ailian NICA 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 A NICA A A NICA A A Gracias.